Chicos y chicas de diferentes escuelas de nuestra ciudad, públicas, privadas, autogestionadas, han trabajado en proyectos de manera personal con su curso y hoy van a sesionar por un día con las formalidades y las especificaciones con las que realizamos nosotros, digamos, los concejales, las sesiones. La idea siempre fue y es el proyecto de ellos, pero los acompañamos, los acompañamos, fuimos una guía para ellos, compañeros en el sentido más propio de la palabra. Hay seis proyectos, proyectos vinculados al medio ambiente, proyectos vinculados al cuidado de los animales, proyectos vinculados a la inclusión digital en los centros de atención al vecino, proyectos vinculados al uso de los baños públicos en relación a los restaurantes. Forman parte de este proyecto, te quiero nombrar las escuelas, la escuela de Carlos Juan Rodríguez, que ellos tienen un proyecto vinculado a que haya pasantías en los chicos de los últimos años de la secundaria acá en el Consejo Deliberante, la verdad que me parece hermoso este proyecto, la escuela Rosario Mercedes Simón, la escuela Mitre, la escuela San Gabriel y la escuela Santo Tomás, que los chicos han trabajado en un proyecto hermoso para humanizar los geriátricos. Mira qué bueno este mensaje de los jóvenes pensando en los adultos mayores, para incorporar la figura del acompañante terapéutico en los geriátricos. En la reunión con el presidente y con los directivos hablamos de ver la posibilidad de institucionalizar esto, la verdad que es un ejercicio pleno de la democracia. Vamos a intentar presentar los proyectos en el Consejo Deliberante. El cual se llama Centro Municipal y Digital. Ese proyecto abarcamos nosotros con proponer a los vecinos de la periferia hacia el centro que involucremos tecnología, o sea, viene a ser como atención al público. O sea, esto es para tratar de que la gente no se centre todo en San Luis Capital, sino que a los barrios, afuera, tenga un mejor servicio. Claro, o sea, sí, porque nosotros vivimos, porque yo vivo fuera del centro, o sea, en barrio, vial, vamos a decir, pero no hay tanta tecnología, o sea, no hay chicos que puedan estudiar, gente adulta que no pueden sacar turno, vial, que secuestra. O sea, ahí... Especialmente para la gente de los abuelos. Claro, abuelos, chicos también, porque más que nada hicimos por los chicos que necesitan ese estudio, vial, para un mayor mejor, o sea. Brian, ¿cuántos chicos, cuántos compañeros tuyos trabajaron en este proyecto? Y bueno, hemos trabajado todo el quinto año de la escuela de José Simón.